Ok, salud. Llevo aguantándome casi 10 minutos, tío, lo estaba pasando si queréis cortar esto, si no, lo tenemos que dejar. Lo tenemos que dejar. Y yo quiero saber tu versión de los hechos. Porque en ese sentido, bueno, vamos a ver. Yo sé cuál fue mi primer contacto contigo y lo que pensé. Y pensé, bueno, genial. Esa es una voz que me gusta escuchar y sobre todo me transmite verdad. O sea, verdad en la manera que te está hablando de depresión que, bueno, ese es el argumento principal, el tema principal de la serie. Y tú tú puedes pensar que está deprimido y se está revelando. O sea, es muy difícil empezar una serie y pensar ok, este corazón animado va a ser algo que la gente va a empatizar con él. Entonces, en ese caso, tienes solo un medio de comunicarle lo que quieres decir y no es la expresión. La expresión es una cosa que después es colateral, ¿no? La expresión del corazón, la expresión de rock y de bugger y de los todos. La cosa más difícil es ser auténtico en lo que dices. Y entonces, claro, claro, yo estaba buscando una manera y una persona que fuera capaz de transmitir verdad hablándote como te habla todos los días, como estás hablando tú ahora en el micrófono. O sea, con total verdad y autenticidad. Y eso fue la primera cosa que pensé. Después, cuando te conocí, bueno, claro, fuiste súper director de casting porque tenemos que darte el mérito que encontraste también la que después serán todas las cosas. No fue complicado, yo te digo. ¿No fue complicado? No fue complicado. Ay, madre de la muerte. Por mi parte, al menos, ¿no? O sea, ya sabía, o sea, tenía tenía bastante clara. Mira, yo tengo una suerte de la hostia desde hace tiempo. Bueno, voy por partes por las cosas que has dicho, si no se me quedan atrás. Claro, cuando tú me ofreces eso, no sé si me hablaste tú primero o Amanda... Creo que Amanda ha hablado por primera porque yo te iba a como invadir. Claro. Yo no... Mi intención era conquistarte. De entrada me hice eso y tal y a ver, sí que había hecho... O sea, pues siempre me ha gustado pues hacer el capullo con la voz y sobre todo desde pequeñito y con muchos amigos. No sé si lo habéis hecho vosotros seguro que alguna vez de mutear la televisión y empezar a doblar a haciendo el subnormal. Absolutamente. A los personajes y tal. Pero así, ¿no? Bueno, tenemos un productor aquí al fondo que con él hice un podcast hace un par de años. Qué maravilloso. ¿Te acuerdas, productor? Está bien. El podcast. Pero claro, yo aquí entendí que tenía que hacer una voz de dibujos animados. Yo no entendí que tenía que usar mi propia voz. Pero, ¿dónde vais a empezar ahora? ¿Dónde vais a empezar ahora? Yo sí que es cortado. Acabo de hacer un personaje más. Pip. Y acabo de hacer un personaje más al final que es el padre del señor corazón que sí pongo una voz de dibujos animados. No seas estúpido, hijo. Pero claro, yo recuerdo estar en casa y practicar voces sin saber que tenía que utilizar la mía. Pues... Lo cual para mí es una putada porque se me hace mucho más fácil interpretar, en este caso, con una voz cómica que con mi propia voz. Pues, nosotros tenemos que admitirlo que, bueno, yo he doblado Rocky y he doblado Junior, el hermano de Rocky, que antes no lo decía, no le he dicho, papá corazón es uno de los favoritos de la gente. Tenemos que... Entiendo. Está... Está... Booger, Booger, porque... Booger es... Es él. Me encanta. Creo que es mi favorito. Vamos a ver. También mi favorito. Y... Después hay papá corazón. Papá corazón es... Como decir, al final es uno de los personajes más horribles como... como personajes. O sea, el padre dispótico súper conservador y que se fue... Bueno. ¿Te acordaste? ¿Te acordaste? No. No te acordaste. ¿Te acuerdas de la primera vez que escuchaste la voz del señor corazón? Aquí fuera. Leyendo los guiones. Me contaste que tú habías fichado un señor del parque para ponerle la voz. Sí, sí. Exacto, exacto. Que ibas a hablar con él y tal. Y yo como pensando, no, tío, yo lo hago mejor que ese señor seguro. Entonces de papá corazón. Sí. No le enseñó el corazón. Ah, claro. Sí, sí. Perdón, perdón. Sí, cagada. Y recuerdo que estábamos leyendo el guión y me dijiste, bueno, prueba a ver y tal. Y fue la primera que salió. Claro, porque yo es que había escuchado a este señor que ahora ya no lo veo por el parque. Era anciano. A lo mejor ha muerto. Joder. Quiero decir. Amigo mío. Quiero decir, después de toda esta situación y tal, es muy probable que haya fallecido. Le vamos a dedicar un pensamiento. No, tampoco. Bueno, ha sido papá corazón en mi corazóncito y lo siento si le ha pasado algo y tenía esa voz súper grave y además que tenía este ritmo súper de persona que tiene su edad. Que está falleciendo. Que está después más o menos me gusta eso. Por decir, por hacerte un ejemplo. Booger. Bueno, lo sabemos todos. Booger. Ha sido en esa futura sala de grabación donde hemos grabado la serie y cuando, claro, encontré Martín que tiene toda otra voz y seguro que va a ser nuestro primero guest cuando vamos a repetir esto del podcast. Sí, según diría, es adigna. Y lo vas a escuchar. Exacto, es adigna de bajar de su estudio de grabación y claro, es una voz que es como un imprinting. O sea, veo Mamá Pata y digo Mamá Pata por siempre y cuando veo Mamá Booger es Mamá Booger por siempre. Ah, sí, sí. Entonces con Papá Corazón yo ya tenía mi Papá Corazón Papá Corazón por siempre. Después, claro, escuché tu voz y, o sea, la que hiciste la has hecho para... Disculpa que te interrumpa, es que hablo con Pereludios. La gente que me conoce ya sabe que antes de decir una cosa digo siete y después me he olvidado lo que iba a decir. Que es lo que me ha ocurrido. Todo esto era un preludio para decir que lo he tenido muy fácil. Dije hace media hora que he tenido muy fácil lo del casting porque desde hace unos años estoy rodeado de artistas y de artistas brutales. O sea, desde que me empecé a interesar por la música y por montar grupos y tocar y tal. Claro, a nivel musical he encontrado artistas de la hostia pero artistas de la hostia que cuando los conozco más allá del ámbito musical veo que casi todos tienen inquietudes artísticas en general pues en cuanto al dibujo en cuanto a creación en general en cuanto a... La inquietud es el superpoder del artista. Es que es lo que me flipa ese perfil y tengo la suerte de estar rodeado de ellos. Entonces me ha resultado muy fácil y cuando y cuando conoces uno, dos o tres ya te empiezan a empiezas a conocer sus círculos y conoces a cincuenta. Claro. Y eso me flipa, tío. Entonces lo que quería decirte es que lo tuve muy fácil a la hora de hostia, te gustaría oye, ¿te gustaría participar en una serie tal como actor de obra? Hombre, pues claro.